La titular de la Secretaría de Turismo en el Estado, Claudia Chávez López, se reunió este viernes con tatas y habitantes de las comunidades cercanas al lago de Pátzcuaro para detallar el itinerario de actividades a realizarse por la noche de muertos. En entrevista la funcionaria estatal indicó que la intención es crear conciencia en los visitantes y turistas que llegarán a la riviera del lago de Pátzcuaro y respeten una de las tradiciones más importantes para el pueblo michoacano. Sí es una temporada vacacional importante en la cual todo el mundo quiere salir, pero sobre todo salir a los lugares donde se celebra esta fiesta. Sí hablamos de la importancia de recuperar ese sentido de que no es solo el día 1 de noviembre, el día que empieza, porque empieza desde antes. La finalidad, dijo, es dar a conocer la manera en la que los pobladores se preparan para recibir a sus familiares, pues recordó, en cada comunidad se realiza un ritual distinto. Estuvimos hablando de esos temas y de poder dar a conocer toda esta información, tanto a nosotros los michoacanos, para que seamos también promotores y podamos sensibilizar a todos aquellos. Ya el llegar a los sitios, encontrar los cementerios adornados, ver a las familias alrededor de las tumbas o entrar a las casas donde se ha montado un altar, pues cobra mucho más sentido y tiene mucho más valor si desde antes conocemos todo lo que se está preparando en cada comunidad.